¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Chilinsk23 y en esta ocasión me van a acompañar a la Ciudad de México a un evento de Subway. ¡Vamos! 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 Ya llegamos al hotel. La verdad es que no les pude grabar la otra parte donde estaba con unos artistas, pero van a ver el video. Y mira... ¡Está súper padre! Ya nos llegó hora de registrarnos y a dormir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya nos despertamos. Ahorita vamos a bajar a desayunar. Y la verdad es que ayer llegué tan cansada que ya no les pude mostrar un poco de la habitación. Pero en estos momentos les voy a mostrar un poco. Por aquí está la entrada. Aquí tenemos... Así se ve, miren. La entrada. Ahorita ya me dormí, me desperté. Es un espacio bastante, bastante amplio. Miren. Es el baño. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Mi habitación es bastante amplia. La habitación es bastante amplia. Y eso me gustó. O sea, sin problema. Aquí mis hijos... Mis hijos... Aquí mi hijo... Se podía entretener. Pero no pudieron venir. No pudieron venir. Vimos que resultaba un poco más práctico el que yo viniera sola en esta ocasión. Bien. Entonces, por esta ocasión, como voy a estar todo el día en el Parque Bicentenario, que es en donde va a ser el evento de Subway, optamos por... Porque mi esposo se quedara con mi hijo y yo viniera a la Ciudad de México. Ayer tuve la oportunidad de ir a uno de los ensayos de varios artistas, en especial de Eric, de Víctor García y de Jair. Entonces, me la pasé muy bien. Ahorita les voy a poner el video que grabamos, los tres juntos. Y hoy vamos a ir a desayunar y después nos vamos a alistar para irnos al evento de Subway. Una noche, otra noche, otra noche sin tu vida. ¡Aguay! ¡Estás loca! ¡Ay! ¡No te olvidas! Todavía sigo un poquito adormilada. Pero vengan, acompáñenme, acompáñenme. Ahora sí, ya vámonos a almorzar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¿No te bajas, verdad? Sí. Ok. 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 Y ya está listo. Ay, qué rico. Voy a probarle un poco de todo. Sí, claro. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Ok, súper, gracias. De nada. De tomar le traigo un jugo, un café. Un jugo, por favor, sí. Buen día. ¿Vas a tomar café? Este, sí. ¿Sí? ¿Tú consumas lo que es la habitación? ¿Lo pagaría aquí? Tengo desayuno incluido. ¿Me permites? Lo que es el jugo, ¿lo puede ser el jugo? ¿Cuál? ¿Le incluye un desayuno específico? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Te gusta algún desayuno diferente? ¿O le tendría que pagar? No sé. Ah, pero me encanta. ¿Es la 506? Sí. No, no se parece que tiene algo. Y si tiene un desayuno, va a ser un desayuno americano, que sería jugo, huevos al gusto y café. Eso es lo que le incluiría. ¿Eso te gusta algo más diferente? Ah, bufet no. No, ese se tendría que pagar. Sin problema, lo puedo. Sí, ok, gracias. ¿Otra salud chica? Sí. ¿Otra salud chica? 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 Listo, ahora sí vamos a Sayonan A almorzar Se ve muy rico todo Pues provecho Oh my God, ya se me falló Se les antojó Hola, ¿qué tal? Pues ya terminamos de comer Estamos ahorita en vivo Estoy grabando también para YouTube Y ya vamos a la habitación para cambiarnos un poco de ropa Porque ya me manché toda Se nota que no sé comer Y Vamos a cambiarnos de ropa Y ya para irnos al parque Bicentenario Ya llegamos a la habitación de nuevo Ahorita les voy a mostrar Se fue el aseñado A ver si ahí A ver si ahí se ve bien Te congelaste Ya regresé, creo Sí, se está yendo Pero nos aguantamos ¿Dónde dejé mi llave? No manches Mi llave No manches, mi llave ¿Dónde está? Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Es que estoy grabando Aquí está Ay no manches Es que Yo soy bien distraída Estoy bien Estoy bien distraída Se me olvida hasta Por eso siempre Siempre Cargo con mi esposo Porque él es el central En fin Ya tenemos la llave Enseguida la vamos a ingresar Hola mi greñudita Un saludo desde Carlam Saludos Saludos Vamos a Voltear aquí la cámara Que vamos a ingresar la llave Ahí está Empujamos Ahí Empujamos Ahí está Listo Me identifico Listo Pues ya llegamos a la habitación Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a Cambiarnos la ropa Miren Para Héctor Meléndez Gracias Este Para que no se me pierda A ver Vamos a Vamos a ponerlos aquí Porque Ahí está Es que estoy haciendo un directo A ver A ver si se me ve Andamos haciendo un directo Ahí están todas las personitas Pero Pero Se está yendo la conexión De internet Pues ya estamos listos Ya nos vamos Así quedó El outfit Que es Pantalón Playera Chalequito Tenis Ahora sí Vámonos Porque ya nos están esperando Vamos a cerrar la puerta Listo Acá tenemos la llave Todo bien Todo bien Ahí 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 Ahora sí Vámonos Uy 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 Está bonito el lugar Me gustó Ya nos andan esperando Ahí abajo Ahorita Llegamos Ahorita Llegamos Ahora sí Ya estamos Listas Listas Vámonos A Este Elemento De Subway A ver A ver Vamos a ver A quién veremos Por allá Uy Qué emoción Vamos saliendo Del elevador Súper Del lado izquierdo Me comentaron Gracias Gracias Corre Jenny, corre ¿Cómo dormiste? Bien, bien ¿Descansaste? Sí, un poco Bueno, descansé porque andaba cansada Pero, ay, sí extrañé a mi hijo Por sufrimiento tu hijo Sí Sé tu la razón? Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¿Ya viste? ¡Qué increíble para tú y tu hijo y todo! Hasta como recuerdo. ¡Qué práctica es una cámara! Sí, es para YouTube. Y gira, mira. ¿Y luego lo pasas a tu teléfono? A la computadora. Aquí está la tarjeta. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos prácticamente al aire libre. El evento es de Subway. Y como si estuviéramos en Italia. Por allá se encuentra la góndola. Está increíble y está enorme. Por allá. Está por allá. A ver si se alcanza a ver. En fin. Miren. Esta decoración. Acá el carrito. Nuevos sabores de Italia ¡Hola! ¡Claro que sí! Es que es para él, pero está de pedazo ¡Venga! De una vez Aprovechando Muchas gracias ¡A ustedes! Está muy bonito Muy agradable Pasar un ratito en familia Bastante bien, ¿eh? Bastante cómodo ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué tono! ¡Ah! ¡Viene la góndola! ¡Miren! Les voy a enseñar Por allá viene Por allá viene Se acerca Los invitamos a que nos acompañen Al corte de listón Para inaugurar la actividad De las góndolas Para nuestros consumidores Entiendo que las focachas Ya están listas Se las van a Al terminar esto Se las van a repartir Quienes ya Se necesitan Y nada más Pasan por su kit Y los que les falta Pasar un tóbulo Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a grabar un TikTok de volada? ¡TikTok! ¡Era increíble! ¿Eres actriz, no? ¡Sí! ¿Y yo camino, no? ¡Sí! Pero tú vete, papá, adelante. Vamos a ir a grabar. ¿Quieres la gorra? No sé, lo que tú me digas. Para que vean la marca. Los ojos sin gorra. ¿Sin gorra? Como quieran. Pues para que se vea que esta luz... Ya vamos. ¿Puedes sostener esta aquí? Claro. Para grabar las aires de ellas. ¿Y yo los hago? ¿Y entonces con gorra? ¡Gorra! ¿Me la pongo? ¡Sí! Que Didi dice que con gorra. ¡Ya! Muchas gracias. Hay muchas gracias. ¿De verdad? ¿Cuántos pelos? No puedo. ¿De poco? Tu camina con la cara, voltea, pero tú regresamos y regresamos. Va. Ah, bueno. A ver, a ver, a ver... Tu la luz, 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 tu la luz. ¡Ay, perfecto! Vamos a salir todos. No, no lo problema. No, no lo problema. ¿No? No, no lo problema. Tú camina más adelante, todavía no te ves, Yurem. Tú me dices, ¿dónde camino, eh? ¿Tú empiezas, entonces? ¿Ya viste? ¿Ya viste tu cara antes? Bueno, no le hice tanto. ¿Qué? ¡Hombre! 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 ¿Tienes que ir a agua por caminar? Es que... ¿Te gusta? ¿Te gusta? Entonces ahora... ¿El camino? Ah, ok. ¿Qué dice? ¡Aleza! ¡Arrate! ¡Dios! ¿Tú? ¡Dios! ¿Tú? ¿Tú? ¡Hombre! ¿Tú? ¡Hombre! ¿Tú? ¿No te gusta? No me sale, pero bueno, lo intenté. ¡Listo! ¡Súper! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Nosotros cuatro! ¿Se puede? ¡Sí! ¡No, pero vaya! ¡No, no, pero sí nos cuatro! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Sí! Si quieres, pásale a parado. ¡Ay, tiene tres piedras! ¡Perdón! ¡Estaba de conversar de pantalones, ¿no? ¡Sí, exacto! ¿Quién se queda en la morlina? ¿Qué? Pues yo creo que va a ser. ¿Cómo vamos a grabar? ¡Cuatro tres tres tres! ¡A la góndola! ¡A la góndola! ¡Estaba durísimo el sol, ¿no? ¡Sí! ¡Bastante! ¡Sí, que tuve la góndola y me quedé con la sombrita en rostita! ¡Y no me espera! ¡Ya vamos a la góndola! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ya estamos rumbo a la góndola! ¡Ya estamos rumbo a la góndola! ¡Hay personas que quieran pasar! ¡Y entonces, por favor! Jenny, Jaime, ¿Usted es Yuren? ¡Sí! ¡Igual luego, si viene Ale, te echas otra romba de góndola! ¡Uso! ¡Uso! ¡Sí! ¡Mira, Jenny se puede acompañar a Ale a la siguiente! ¡Hola, chicos! ¡Influencer! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Yenín! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Rosido, todo bien! ¡Y los chicos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Fluenciador! ¿Sí quieren poner? ¿Usted tiene? ¡Ya, ya traigo! ¿Sí? 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 ¡Sí, ya! ¿Sí venías preparador? ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Ay, bueno! ¡Influencer! ¡Sí! ¡Ya! ¡Todo bien! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, cuatro! ¡Dos! ¡Salió una con dos que no fueron más! ¡No, ahora! ¡Ah, pues están pidiendo usted ya! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Y falta uno! ¡No, eso está! ¡Ah, bueno! ¡Tres! ¡Una falta! ¡Una más! ¡Démenos! ¿Cómo va? ¿Cómo es su nombre? ¡Gimena! ¡Mucho gusto! ¡Luca! 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 para que vean el ruido. Muchas gracias. Hoy la góndola y Masterclan. ¿Quieres dejar tu bolsón? ¿Te lo cuidamos? ¿Te lo cuidamos? Ok, sí. Perfecto, sí. Gracias. Con cuidado, ¿eh? Gracias. Ah, ok, ok. Ahí va, increíble. Ok, claro. Con cuidado, ¿eh? Lo más que medio que puedas, ándale, y de ahí, tomas asiento a este lado. Ok, ya está. Igual puedes pisar ahí la alfombra de arriba. Bien, bien, super. Yurem. Soy yo. Yurem, venga. Ah, perro. Estás gordo, ¿eh? Ay. Yurem. Otro. A ver. Ven. Tú acá. Echate otro pozolito, ¿no? Ay. 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 Yo soy yo, ¿eh? Ay. ¿No te podría ir alguien más? Güer, hija y tío. Eres tú, eres tú. Claro que eres tú. Ay. Eres tú, eres tú. Ajá, porque a mí ya no tenemos nada. Ay, cariño. Ahí está. Todos sabemos nadar. Yo, hermano. Yo creo que si toman el y van ustedes y pueden tomar ese contenido, no me lo pasan. Porque va el chico para grabar de software. Todo bien. ¿Qué te pasamos, perdón? ¿El contenido? Lo que graben ahorita. Grabamos una story, ¿no? Sí. Ándale. Tú también. Sí, chico. Anda. ¿Me empezó a visitar? No, porque me saldría en todo el contenido. No, porque ahí está la... Ahí está el camarógrafo. Ahí está el camarógrafo. Ahí está el camarógrafo. Se baja el camarógrafo y no te cita. Ándale. Entonces una mini vuelta para que él lo dora a ver. Y ya después piensa más... O sea, con más tiempo contigo y ya... Ahí está. ¿Qué? Yo soy una persona de mar. Sí, me lo pongo. Sí, me lo pongo. Sí, me lo pongo. Estoy acostumbrado. Me está dando cuscús. Me está dando cuscús. Me está dando cuscús. ¿Vas a llevar de nuevo a Victoria? Ah, está que estemos, ¿no? ¿Por qué? Una vueltetita. Cortita, así. Victoria, que se necesita. La dona inmóvila. ¿Y ya? ¿Cuál? ¿Cuál? Venecia. Ah, sí. Yo soy el que pone de la mía mamá. No, soy un estroncho de merda. ¿Puedes cantar para mi historia? Por favor. Y viene... Ay, no, 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 no. No, 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 no también vamos a estar aquí y miren nada más un paseíto en góndola ¡Me siento en Italia! ¡Canta, canta, lloreme! ¡Yo soy un buracapone de los mafios! ¡El lloreme! ¡El lloreme! Huele, te echaste un punto No, así huele Por eso no hay que caernos ¿Te hiciste pipí de miedo, llore? No, no, ese es mi aliento amarra No sé cómo quedó No puedo ni hablar Es como repetir esa parte Ajá, y la cortas y la editas Y ya nada más la juntas ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! Para que no borres toda la... Hacemos tomados para que tú también salgas No sé por qué te voy a hacer así Aparte viene bien tensa Yo también, ¿eh? No te creas Sí, me marea la verdad, pero... Y más con mi aliento a amar Sí, 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 se apesta la muchacha A pescado ¿O soy yo? Espérate, espérate Ah, ya se calmó el olor Ay, idiota Esto no lo grabe No, no, no es pura foto Lleva las piernas, Jenny Qué puercos, muy bien Te escuchamos muy llevados Perdón Sí, todo se lleva bien pesado No te preocupes Qué bella es Italia Mamma mía, mamma mía Ah, no No precisamente Estamos en el Parque Bicentenario Porque Sobway lanzó Sus nuevos sabores de Italia Que están buenísimos Y bueno, pues Está celebrando con muchas actividades Aquí donde están invitados todos ustedes Pueden lanzarse mañana También vamos a estar Y estamos disfrutando de un paseo en Góndora Con Yureme, Yureme Yo soy la Capone de la mafia Y Jenny Hola Aquí estamos Vengan Toda mi vida he deseado con ir a Italia ¿Y qué creen? Pues no, estoy en el Parque Bicentenario Pero Vamos a probar las focaccias 100% artesanales Hechas a mano En este Wondola de Italia No, no, no Mamma mía Venecia Venecia Chán, chán, chán Lo tengo preparado Ya tengo las maletas Vamos juntos ¿Qué es la cercana de acá? Se ve bien cotorro Se ve bien cotorro A ver, vamos a ver Hola 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 Voy a hacer un nada más panito Esto para el río Es que yo Mi gondolero ¿Quieren que les toque una cosa de Jenny? Chéquense nada más Vamos a echar la Wondola Creo que va a hacer otra vuelta con ellos ¿No? Jenny Hola Hola Estoy muy feliz Y tenemos aquí a Cel Eso no te hace tan feliz Pero bueno Es que fue la que disparó el viaje a Italia Al Parque Bicentenario Al Parque Bicentenario Es el partido de mañana Sí, sí Ya nos bajamos Ya vamos a ver otra vuelta Ah, perfecto Para grabar O sea, vuelvo a grabar ese Sí, grabar Se desmayó Se le acabó la pila al guondolero A mitad del camino A mí me gusta conocerte, la verdad Sí Yo también Con las caras Muchas gracias Soy muy relax ¿Cuántos años tiene tu peque? Tres ¿Tú me acuerdas de llegar a ver embarazada? Sí Ah, no, no es cierto, no ¿Embarazada? No ¿Acá te quedaste tarde? Sí ¿Ves notable? Igual la pena Me hacía mamá porque fue en la pandemia Que empezaste a acabar de hacer mamá Sí 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 Justo Yo siento que estás bien No, 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 no Ahí está Yo soy de Capone de la mafia Nos estamos divirtiendo Nos estamos divirtiendo La estamos pasando bomba. Es una experiencia única. ¡Esperen! La verdad, la verdad no me quiero mover mucho. Sí, mejor no. No fue buena idea. Ya se pueden venir un poquito para acá para que ya se pongan otro vídeo. Nada más miedo. Yo nada más dije de las focachas. ¿En tu historia de ahorita? Sí, no dije Subway. Me tendría que decir. Idealmente sí. O sea, de que Subway te está invitando esta experiencia. Bueno, viniste con Subway. Había quedado bien bueno el mío. La neta, ¿verdad? Digo, o sea, al final se lo puedes tener ahí. Se va a entender que es con Subway. No creo que haya tanto problema, la verdad. Y además ya sabiste... La historia está diciendo esto en México. Pero no lo dije tampoco sabores de Italia. ¿Qué estamos en Italia? No, estamos en el Parque Vicentenario. ¿Qué más? Es que no se escuchaba. Aquí está. Sí. Sí. Toda mi vida, toda mi vida he deseado con ir a Italia. ¿Y qué creen? Pues no, estoy en el Parque Vicentenario. No, estoy en el Parque Vicentenario. Pero... Vamos a empezar a probar las Pocachas. 100% artesanales. Hechas a mano. En este... Wondola de Italia. No, 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 no. Mamma mía. ¿Qué haces? ¡Veneza! 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 ¡Chan, chan, chan! ¡Lo tengo preparado! ¡Está buena! O sea, nada más en las otras historias. Sí, intenta decir que son los sabores de Italia y las Pocachas. Pero no habrá más. No, 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 no. Pero aparte si dices... ¡Ah, está! Lo tenemos. Gracias. Sí. Gracias equipo, somos los mejores. Todavía. Mi batería está muriendo. ¿Podrías intentar hacer otra? A mí me gustó mucho la crisis. ¿Podrías intentar hacer otra donde ya se fue? Si no les gusta, para que no regresemos. Va. Si quieres, regrésala para que la tengamos. Va. Una, dos, voy a hacer otra vez. A ver, ¿lo vas a grabar para no verla? ¿Quieres? Yo la quito. Bueno, la grabo. Ay, pero tú ya la perdí. Señoras y señores. Toda mi vida, había soñado... Es esta, ¿no? Ah, está grabando. ¡Ay! Señoras y señores. Toda la vida, había soñado con Italia. ¿Y qué creen? Estás en el Parque Bicentenario, mejor aún. ¡Ja, ja, ja! La verdad es que sí. Él me disparó un viaje al Parque Bicentenario. ¿Por qué? Porque voy a probar los sabores de Italia. Con las focachas, hechas 100% a mano. ¡Mamma mía, artesanales! Claro que sí, por supuesto, de software. Mientras... Disculpa este paseo con esta cantante. ¡Qué bárbara! ¡Qué bien canta! Yo toco el violín chiquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gusta, me gusta, gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡De nada, no te lo paso porque se lo pate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mis pelos aquí arriba se ven cagados! ¡Ah, sí! de una vez así yo no me caigo aquí aquí no me he hecho un chapuzón y aquí sí puedo hablar muchas gracias muchas gracias y ahora cuatro al fin nos bajamos la verdad es que estaba muy muy nerviosa me sentí me sentí extraña un poquito muy nerviosa un poquito muy muy nerviosa la verdad sentí que se iba a caer en cualquier momento yo también yo también hasta su dedo pero llegamos sanos y salvos ya estamos en tierra firme sabes que lo que sí me dio muchísimo hambre ay sí vamos por unas focaccias en estos momentos ya estamos a punto de preparar el pan de la focaccia vamos a ver esto vamos a ver qué tal nos queda si quieres también que en algún momento la cerquemos o algo nos dice para igual la manita como que tú quieras ¿es un sueño? entonces la pongo al choc yo digo que se va a dejar de lugar cuando lo estemos me acerco así solo me sigo con la volteo ¿con cuál? con esta ajá tres tres rápido una dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver cuál sabe más rico. ¿Y esto también tiene que ver? No sabemos? Sí. Amorcito. Échale. 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 Ya quedó. Ya quedó. La cocaina. Vamos a ver. Quась mali. Es manta lacuna. Quedá. Dejamos. ¿Pero qué vamos a tomar? Es tan guía. Durno, anda a mi coupled que se lovió bien,وبanta, ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡No hombre, me hiciste reír muchísimo! ¡Gracias! ¡Voy, voy! ¿Y tú a mí? ¡Te lo bebía! ¡Cierto, cierto! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya tenemos esto! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! 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 ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! 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 Y después, nos vamos a ir a la góndola y después al food truck Que está acá atrás Mío Por lo pronto vamos a editar Una historia para que se la hagan Miren En estos momentos ya vamos a dar La clase La masterclass De cómo preparar Tu focaccia Perdón Y ya estamos aquí Vamos a estar allá en el escenario Acá estamos con Yurem Yurem Focaccia Nos vemos en un ratito Me tocó de llamar a un reparo ahora What's up ¿Cómo estamos equipo? Yo seguro Ella es Jenny Ella es Agostina Y vamos a ser sus anfitriones La verdad nosotros aprendimos a hacerlo Ayer Más o menos ¿No? Me quedó Me quedó bien feo Bueno Me quedó a plazos Pero de los errores se aprende Señoras y señores Y bueno aquí está Agostina Por si nos equivocamos Cualquier cosa Di hola Hola a todos Buenas tardes Ahora empezamos ¿Dónde eres Agostina? ¿Dónde eres? Soy argentina Es argentina Ya sabes Todo el palero de ahí Argentino también Así somos Así somos Está bien Está bien Está bien Se apoyan Se apoyan Se apoyan A ver ¿Cuánta gente de aquí es de México? Alguien que nos visite de otro lugar ¿De dónde? De Colombia De Colombia Parce Qué bonito es Colombia Bienvenida Bienvenida a México ¿Cómo te ha tratado México? Bien Más o menos ¿Estás de visita O vives aquí? Hace siete años Y ya no te fuiste nunca ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste ¿De México O de un mexicano? De los mexicanos ¿Y aquí es el mexicano Del que te enamoraste? No No lo trajiste No, a los mexicanos No lo saquen los sábados Sí, no Los sábados no Bueno ¿Estás lista para comenzar? Sí Ya comencemos A preparar nuestra Focacha Como vi que nadie Se fue a la góndola Bueno Probablemente Quiera cocinar No, tienen más hambre Que ir a la góndola Dicen Capaz de que me voy Y el que se fue a la villa Perde su silla Pues mejor me espero ¿No? Exactamente Ok Entonces pues ¿Qué les parece si comenzamos? Ya todos tienen en su mesa Una focacha Tú me lo vas diciendo Si lo vamos haciendo bien Levanten su focacha A ver Levanten la focacha Sí ya Confirmando Todos tienen focacha El primer paso Jenny Primer paso Número uno ¿Cuál es? Coloca tu focacha en la mesa Y le vas a colocar Un poco de aceite de oliva De forma Como zeta A ver Ya anda aquí diciendo Agustina Que no Pero yo sé a dónde vas Lo primero que hay que hacer Es agarrar Esa es una botellita de aceite De oliva Entonces lo que van a hacer Es agarrar la focacha Y en forma de zeta Aquí tenemos Agustina Que nos va a poner el ejemplo En forma de zeta Se la echan Pero enséñale así A la focacha Lo ponemos en forma de zeta Y vamos a hacer que toda la masa tenga leche Pero espérate Antes de que pasemos ese paso Llénala bien de Es que ese fue el error que cometimos ayer Llénala bien de aceite Y cuando la saquen La amasan un poquito No la amasen tanto Porque luego se rompe A ti fue lo que te pasó ¿No? Sí Se quedó desinflada Entonces Amásenla Integrando el aceite Con la masa Para que quede uniforme Y parejo ¿Va? Con ellos Ahí está Ya vemos a todos Allá amasada Bueno primero echándole aceite Ajá Porque si no va a leer gorro Echenle aceite sin miedo No espérate Tampoco tanto aceite ¿Cómo que échale sin miedo? Tampoco es tanto Ese cuate ya le vació toda la botella Ya es aceite con focaccia ¿No? Ahora ¿Qué es la focaccia? Es un pan que es preparado De manera diferente De forma de Italia Para que sepa Pues obviamente Diferente al software ¿Eso es lo correcto Agustina? Correcto Es un pan artesanal Traído de Italia A México ¡Ay, ay, ay! Italiano Mamma mia Molito bene Gracias ¿Ya amasaron la masa? Nada más Ahí está Ya vemos a todos La señora está bien prendida Muy bien señora ¡Eso! Después ¿Qué sigue? Después Vamos a colocar Estoy poniendo tu doble micrófono Perdóname Se ve Me emocioné Vamos a colocar Nuestra focaccia De manera Vertical Cubriendo el molde Pero no aplastándola Porque van a cometer El error que yo cometí ayer La aplaste así Con fuerza O luego se le hacen hoyos Porque uno se emociona Y se le hacen hoyos Le dices que cubra Toda la parte de abajo Lo más posible Por ejemplo Esta almohada llegó a cubrir Pero Como que van a sentir Que se excita Y se contrae Hay que tirarla bien Con los dedos Acariciando la masa Exactamente No tomen mucho los dedos Aquí Lúdice Se emocionan Acariciando la masa Con cariño No hombre Ya está diciendo Que él nunca Mira aquí Tu compadre Que él lo está grabando Dice No hombre Yo nunca he acariciado Con cariño Siempre clavo Los dedos Qué mañoso Me saliste No hombre Si la cara no es de adorno Es horario familiar No sean así Ahí está Ahí está Vemos a todos ya Poniéndole empeño ¿Qué sigue después? Vamos a colocarle Tienen en su mesa Un gran frasco de sal Vamos a colocarle sal Aquí está el secreto De que les No, la verdad El secreto está en la masada Tú ya juntaste dos masas ¿No? Agos No, más bien En la sal Díganse La van a voltear al revés Y así como lo está haciendo agos Le van a dar de dos a tres vueltas Con sal Volcamos el salero Y como es Acá no tiene sal Tenemos que ir girando el salero ¿Vale? Producción Acá no tiene sal Y si se pasa Les va a quedar bien salado Si no Les va a quedar desabrido Entonces señora Yo confío No tiene sal Hijo Ah Es que agosala Ah Es que Es que Es que Es que ser mexicano Ahí está Ahí vemos a todos Echándole ganas Listo Muy bien Ahí está Y después de eso Vamos a pasar a Orégano Aquí tenemos a Agos Enseñando el orégano La demostradora Pero también nos va diciendo Qué hacer y qué no hacer Cómo hacerlo correctamente Y no Este es el orégano Ahorita El orégano es al gusto Lo que le quieran poner Igual a sal ¿No? Pero de preferencia Son de dos De dos a tres El orégano es al gusto Lo que le quieran poner Nada más No se hagan un pan de orégano No Para que sepa rica La focaccia Porque tu tía Mira ya se emocionó No tanto Ahí está No me puedo De quedar Vemos a todos Muy entretenidos Es focaccia No pozole Es focaccia No pozole Focaccia Focquito Focquito Sin lugar a dudas ¿No? Claro Bueno Es una receta Sencilla La verdad Ahorita Lo que estamos haciendo A mí me quedó muy bien Y eso que solamente Sé cocinar huevo Tú sabes Dime la verdad ¿Tú sí eres buena Para cocinar? Yo sí sé cocinar Es el colmo De los colmos ¿Cuál es el platillo Que mejor te sale lleno? Los chiles rellenos Los chiles rellenos Sí Y el que después le sigue Después de los chiles rellenos ¿Su especialidad? El arroz Me queda muy bueno A mí no me sale el arroz ¿En serio? Siempre se me pega Todo mal Tú amor ¿Qué es tu platillo Que mejor te sale? La focaccia Las empanadas Y los alfajores Y los alfajores también Nada más porque ya tengo Ya le celebra todo Algo quiere Y no es dinero El de allá atrás No, hombre Sí, sí La verdad Sí, eso sí Eso sí enamora ¿Tú sabes cocinar Empanadas de alfajores? No Luego cae en la de mi casa De verdad Mi novia sí sabe Yo le tiraría el cap Pero no La neta es que tengo roya Estoy muy contento Pero sí me gustan Las empanadas Hay que hacer un reality Ya, pero no vamos a decir Marcas Entonces, ¿ya tienen su focaccia? Ya ¿Todos ya? Ya Pues ya terminamos A ver Sí quedó bien Sí quedó bien Este Cubriendo todo Lo de abajo Se nos quedó Ya Ahora lo que sí Es que van a pasar Van a recoger las focachas Las van a meter al horno Y al rato ya les van a Les van a entregar Ya su rico software Su rica focaccia Ajá Su rica focaccia Se van a dar cuenta Si les quedó bien o mal Cuando la vean Así fue La desilusión Sí Pero yo me ilusioné mucho Porque a mí me quedó Muy bonita Sí, me quedó Esponjadita Así como Un pancito bien sabroso Hay de dos Hay de dos O me la cambiaron O sí fue la mía A lo mejor era mía Sospecho Pues muchas gracias ¿Algo más que añadir? No, nada más Ahorita van a pasar Con unas charolas Para recoger las focachas Las vamos a llevar al horno Y más o menos En 40 minutos Las pueden pasar A recoger Tenemos los paseos En góndola Para que puedan también Hacer este viaje Tienen 40 minutos Para Este Pues subirse a la góndola Echar cotorreo Hacer poquita hambre ¿No? ¿Quién quiere subir conmigo A la góndola? Caben cuatro personas Bueno, tres Conmigo Ahí está Eso Conmigo No se amontonen Conmigo nadie levantó la mano Nada más la ve atrás Y aquí la señora Está bien señora Nos vamos de paseo romántico Usted y yo Uuuu 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 No me hago responsable Señora Ay Nos vamos a sentir Como en París No señora Ya tengo novia No le estoy diciendo Ya no se puede señora Si no, sí Pero que bueno Que dicen que lo que pasa En la góndola Se queda en la góndola Oye Lo que pasa En el parque bicentenario Se queda en el parque bicentenario No es cierto Aquí son un chismoso Bueno, yo soy Urem Ella es Jenny Jenny Jilinski Algo más que quieras decir Jenny Nada, disfruten muchísimo este evento La verdad es que yo el día de ayer me la pasé increíble Y el día de hoy no será la excepción Disfruten todo lo nuevo que nos trae Subway Y pues nada, muchísimo, muchísimo éxito Cualquier cosa le preguntan a Jenny Trae toda la actitud Ya se sabe todas las dinámicas Ya se sabe todos los recorridos Ustedes pregunten Es fiestera, buena onda La trajimos desde Querétaro Nada más para que viniera aquí Imagínense 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 Así se la sabe La trajimos desde Argentina Para que viniera Bueno, muchas gracias a todos Los esperamos en 40 minutos Para que recujan su focaccia ¿Te gustó? Sí ¿Qué es increíble? No sé, grago Bien, bien, bien Excelente ¿Cómo te sentiste? Bien, bien Eso Relax Déjame, espérenme Ay, ya le dije más ¿Cómo estás? ¿Me necesitas me tomo aquí en el paso de las muertes? Permítanme, permítanme Me voy a poner al revés este Ah, ya tiene ¡Ah, ya tiene! Ah, ya tiene Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Listo, la chanjean 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 Una, tres, tres ¡Uuu! Que no la tomen O bueno, que no lo vayan a tomar A ustedes Gracias Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Mil gracias. Un placer conocernos. Claro, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Un placer. Igualmente, gracias. La chef. Hola, claro. Claro que sí. ¿Gustan tomarse aquí la foto? ¿Sí? Vengan. Como gustan. ¿Está grabando? Como gustan, sí. Ahí está, al revés. Cargo yo al cuadro, ¿no? Usted, anímese, ¿no? A ver, sonrían. Estoy tomando varias, ¿eh? Denme un segundo. Listo. Gracias. ¿Quieren revisarla antes? ¿Quieren revisarla antes? ¿Cualquier cosa? Ojos cerrados o algo. No me hagas, no me hagas. Toma algo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ah, ¿la puedes tomar? ¿Sí? Sí. La tomas más bonita. Toma algo. Sí. A la mesa. Dame un segundo. Esperen, voy a hacer para atrás para que salga todo. Ok. Listo. Ay, gracias. Padrísimo. Muchas gracias. Ah, sí. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Sí. Si las suben igual, etiqueten a Subway para que las compartamos, ¿vale? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Sí, de aquí. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? Sí. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? Sí. Es que... Mmm... Aquí. No la veo. ¡Áncenle fáciles! ¡Vengan! La cámara, ¿no? ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Las actividades son gratis! Cámara de la casa. ¡Listo! ¡Las actividades son gratis! ¡Las actividades son gratis! ¿Ya tienes su bolsarita? No. ¿Gracias. ¿Sí? Sí, gracias. ¡De nada! ¡Páchenle, páchenle! ¿Sí? Claro que sí. Hola Adelante, sigue, claro que sí Alguien tiene un regalito Claro que sí, pasa Un placer Tomé varias, acá conmigo, una, dos, tres, saludos Hola Gracias A ustedes, un placer Les tomé varias, ¿eh? ¿Van a pasear en góndola? ¿Ya se registraron? Ay, ¿qué registraron? No, no sabíamos En la entrada están unos compañeros con gorrita verde Ahí es totalmente gratis, solamente es un pequeño registro para que tengan su lugar Y pasan de aquel lado y ya dan el paseo Muchas gracias De nada Hasta las seis de la tarde Hasta las seis de la tarde Gracias Sí Listo Mil gracias No, ¿de qué? ¿Dónde está mi camarógrafo profesional? Por viso ¿Quién es al cielo? En este lado Porque son muchas ¿Quieren ir allá? Allá podemos tomar un foto ¿Sí? ¿Ya tienen su pulsera? Ya Con gusto Gracias Voy a tomar varias, ¿eh? Así es que poseen lo que quieran Eso Espérenme, una más, ¿eh? Denme un segundo Ahí está Listo Salud Gracias Gracias a ustedes ¿Ya se anotaron para el paseo en góndola? No, somos la siguiente Ah, perfecto Váyanse acercando Ok, gracias 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 Oye, está padrísimo No sé usar esto, ¿eh? Pero bueno ¿Está grabando? Sí Una, dos y tres Una, dos y tres Espérense Una, dos y tres Sí Déjenme le tomo una con esta Espérenme, espérenme ¿Ya? ¿Listos? ¿Listos? Nada más que regrese la otra góndola para que los unos se lejos y se suben Ah, ok Súper 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 ¿Ya? ¿Por qué la tablet? Bye ¡Eso! ¿Me voy a salir a tus videos? Sí ¿Cómo quieren robar seguidores? No, pero soy tu fan Todos somos fan Eviten esa parte, por favor Producción Mil gracias Miren, la mochila la pueden dejar ahí acostadito No, 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 no Ay amiga, más cuidado Ya estás aquí de nuevo en la góndola A pasear como en Venecia No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Concierto! ¡Concierto y todo! ¡Toda la cosa! ¡Sí o no! ¡Parecemos italianos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora me van a acompañar a la food truck! ¡Truck! ¡Ahora me van a acompañar a la food truck! ¡Si es cierto! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ahora acompáñenme a la food truck! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahora acompáñenme! Así de rápido preparamos... ¡La cocaucha! ¡Los nuevos sabores que Subway nos trae desde Italia! ¡Buenos días! ¡Abajo! Perdóneme, perdóneme directora, perdóneme Se lo que puede Eso de tener dos cámaras Cuando se abra esta opción Nada más que se dé tu manita Solo mi mamá Sí Maneja, maneja Ándale, salto Ahí está Gracias Gracias Me voy a dejar ahí al lado ¿Cómo se escribe? H-E Sí De repente se me van las cabras Hola, hola Hola, hola, hola de nuevo Bonita tarde Veo caritas nuevas Ok ¿Quién estaba desde la mañana? ¡Ah! Ya lo ubiqué De nuevo, sí Hay que aprender Hay que aprender a hacer la focaccia Para después prepararla en la casa Muy bien, pues vamos a comenzar con la master plan Y para preparar el pan de la focaccia Todos listos ¿Quién tiene su focaccia? Levante la focaccia Bien, bien, muy bien ¿Todos bien? ¡Excelente! Muy bien, vamos a comenzar ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es Cada uno tiene en su mesa una mamilita Es decir, un dispensador de aceite ¿Todos lo tienen en sus mesas? ¡Sí! No, no los escuché otra vez ¡Sí! ¿No? ¡Sí! Ahorita se las alcanza Entonces ¿Todos tienen los guantes puestos? ¡Sí! ¿A quién le faltan guantes? ¡Allá! ¡Al fondo! Ahorita ya les entregan sus guantes Entonces, una vez que ya tienen sus guantes listos Y ya encontraron la mamila Lo primero que vamos a hacer es hacer Una seta de aceite Sobre el pancito que tenemos en el molde O la masa que tenemos en el molde Como zig zag Como zig zag Exacto Vamos a rellenar nuestro pancito Un poquito, no mucho No hay que exagerar en aceite Recuerden, es focaccia con aceite No aceite con focaccia ¿Ok? Entonces ¿Cómo van? ¿Ya le pudieron poner aceite? Sí 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 ¿Quién falta de aceite? ¿Quién falta de aceite? Ok Uno Allá Un aceite ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Mientras tanto ¿Saben de dónde es el pan focaccia? ¡No! Es de Italia De la vela Italia ¿Cómo va aquí mi compañera Ale? ¡Ay, qué bonito! Yo digo que el mío está medio aplastado Pero al rato los voy a superar ¡Ay! Va a salir su pancito bien esponjado ¿Entonces ya tienen su pan Cubierto con aceite? ¿Todos ya? ¡Súper! Ahora el siguiente paso Vamos a retirarlo del molde Y vamos a empezar a amasarlo Despacito ¿Cómo van esas bolitas? Amasen, amasen Amasen, amasen Muy bien, muy bien Oigan, tiene un buen ritmo Tiene un buen ritmo ¡Eso! ¡Excelente! Genial ¿Nos enseñan sus bolitas a ver cómo van? Igual bien ¡Muy bien! Ahorita de los niños o de los papás Muy bien Una vez que ya integraron el aceite junto con la masa Y que ya vieron que cubrió todo el aceite, toda la masa Aunque firmaron, ¿eh? Aunque firmaron, ¿eh? La textura y demás Vamos a comenzar a extender nuestra masa alrededor del molde De forma Horizontal Horizontal Tienen que acompañar el pan con las yemas de los dedos De orilla a orilla Con las yemas de los dedos van acompañándolo hacia cada una de las esquinas del molde Sin presionar mucho, nada más acompañándolo Ahí está Ahí les voy a mostrar Hermes y Ale cómo les va quedando Así Van a quedar esponjaditos, esponjaditos ¿Listos? ¿Quién sí? ¿Quién no? Levanten su bocacho Eso Ya ¿La primera? ¿Olga? ¿La primera? ¡Ada! Perdón, no alcanzo a verte desde aquí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, vamos Que se sientan esos ánimos De preparar su bocacha ¿Ya está? ¿Ya terminaron de estirar? No los escuché a todos convencidos ¿Terminaron de estirar? ¡Sí! ¡Ok! Levántenla ¿Quién ya terminó? Arriba, arriba Eso Todavía falta algunos Por acá Aunque es normal que se regrese la masa No se preocupen Lo más estiradito que se pueda Y listo ¿Va? ¿Ya estamos? ¿Quiénes nos faltan todavía? ¿Quiénes no han logrado estirarlo de orilla a orilla? ¿Ya? ¿Sí? ¡Buen! ¡Perfecto! Bueno, vamos Ahorita Al siguiente paso Y el siguiente paso Es Es echarle sal ¿Sí? Sí De dos a tres ¿Cómo se llama? Es un molino de sal Entonces le vamos a dar De dos a tres roscas Para Tener la sal suficiente La sal es al gusto Pero con dos o tres es suficiente Si de repente ven que no se puede Porque los guantes están resbalosos Por el aceite Y así No se preocupen Ustedes son chinesitas Como salero Como salero De 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 taquitos ¿Va? ¿Quién ya le puso sal? ¿Quién ya le puso sal? Bien ¿Cómo va? Bien El señor de rosa Muy bien Ya aprendió, ¿eh? Ya aprendió a hacer su focaccia Muy bien ¿Ya están para el siguiente paso? Ya Ánimo, ánimo ¿Listos? Digan, ¿sí? ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Ahora, el siguiente paso es El siguiente paso es Echarle Oregano Poquito No, no mucho Para que no se amargue Recuerden Es poquito Una, dos, tres Pasaditas Y ya Divertida Todo tranqui Todo tranqui ¿Ustedes recuerden? ¿Recuerden? No es pozole Recuerden Recuerden que es Pocaccia No pozole Recuerden Poquito orégano ¿Listo? Es súper rápido Es 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 Una actividad súper rápida ¡Ay, qué linda! Ya terminó ¿Listos? ¿Ya están listos? Eso Más fuerte ¡Sí! Bien Ahora todos van a agarrar su pocaccia La van a levantar Y van a gritar A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Pocaccia! ¡Eso! ¡Bravo! Buenísimo Entonces, ahorita En unos minutitos Van a pasar con unas charolas Para recoger las pocaccias que hicieron Y Aproximadamente en 40 minutos Pueden pasar a recogerlas Por el registro ¿Vale? Mientras tanto Tenemos Las góndolas Donde pueden dar un paseo En góndola por el lago Tenemos ¡Bien! Gracias Yo se las tomo para que salgan ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres ir? ¿Tú quieres ir? ¿Qué pasa? A ver ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Pocaccia! ¡Ocac! ¡Pocaccia! Van conmigo Saluden todos Porque este es el video Una, dos, tres ¡Saludos! ¡Vooo! Gracias Yo se las tomo con gusto Con mucho gusto claro ¿Voy a tomar una vertical? Si Venga conmigo por favor ya soy video Aquí si yo puedo mover más 3, 2, saludos Gracias 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 Ya llegamos a la parte final Fue un placer haber estado aquí Participando en el evento de Subway La verdad es que me la pasé Increíble Y con todas las personas Que están aquí compartiendo Con nosotros Parte del evento Nos vamos a tomar fotos Ya por último Y Ahorita nos seguimos viendo ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasa! ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Adelante! ¡¿Listo? ¡Gracias! ¡Piense mucho! ¡Pásale, pásale! ¡Un gusto con cero! ¡Un gusto! ¡Súper! ¡Súper! ¡Hola, hola! ¡Mírate, que te salió! ¡Chao, chao! ¡Vente! ¡Súper! 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 ¡Hasta luego! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Caminante! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Nada! ¿Listo? ¡Súper! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Listo? ¡Súper! ¡Hasta luego! ¿Sí? Sí, sí. ¡Mírales! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Súper! 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 ¡Borren en esa foto! ¡Hola! 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 ¡Ay, perdón mi cabello! ¡Gracias! ¡Súper! Cuídense mucho, hasta luego! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quién nos va a tomar? ¿Ahí está? ¡Súper! ¡Hasta luego! ¿Estamos, Jenny? ¡Fotos! 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 ¡Para! ¡Sí! ¡Ey! ¡Bien! ¡Acá! ¡Acá! ¡Es videíto! ¡Nos vemos! ¡Mil gracias! ¡Gracias Subway! ¡Gracias! ¡Fotos! ¡Ahora! ¡En el foto eh! ¡Ok! ¡Súper! ¡Mil gracias! ¡Mucho éxito! ¡Se graban tres videos! ¡Tres minutitas! ¡Oh! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Porfa! 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 ¡Gracias! Pues así terminamos este video, espero que les haya agradado bastante, la verdad a mí me encantó esta experiencia, fue algo completamente nuevo y nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, un fuerte abrazo, saludos.